Este 23 y 24 de mayo vuelven las jornadas para el debate sobre varias líneas de investigación en múltiples contextos sociales. Ha sido una posibilidad para académicos, profesores, alumnos, así como estudiosos de la obra de Carlos Rafael Rodríguez, que se darán cita en la decimosecta edición del coloquio dedicado al destacado intelectual y político cubano. Está la parte cultural, en cuanto al desarrollo cultural de él como el fundador del grupo Ariel, como participante de la revista Segur, y todos los movimientos juveniles de aquella época, que no era solo él, era un grupo de cienfogueros, estaba Juan David, estaban otros cienfogueros que fueron después figuras eminentes, en aquel momento eran jóvenes. Y eso aquí se estudia bastante su trayectoria, y la parte económica, que hoy es muy importante. Se presentan múltiples trabajos, y todos los trabajos tienen una parte de él en cuanto a los que se refieren a él, porque además se presentan otros trabajos, de otras figuras, otras personalidades. Realmente yo veo que aquí la figura de él se estudia, le llega a los jóvenes, la universidad, que tiene su nombre, y que lo agradezco infinitamente, porque creo que ese es el mejor homenaje que se le puede rendir a él, y que los jóvenes lean, estudien y vean las figuras que él tiene, para mí es mucho honor. Comienza en Cienfuegos el Coloquio Nacional Carlos Rafael Rodríguez y Memorian, un certamen que se enfoca desde la innovación y la ciencia a los retos que hoy tiene el país. Mayelin del Sol, Notisur.